Hola, te saluda MundoJPK. Mira estos lindos conejitos consumiendo zanahoria. Qué bonito, qué espectacular. Por eso debemos cuidar el medio ambiente, para que nuestros animales puedan disfrutar de este ecosistema. Ahora mira este lindo perrito cómo actúa inteligentemente. Aparentemente le hace saber a su dueño que no va a coger el trozo, pero se lo come. Ahora, ¿qué va a hacer al comérselo? Es impresionante. ¿Cómo va a explicarlo? Entonces miren lo que hace. Qué inteligente. Miren eso. Cómo abre el cajón. Pon un trozo. Se hace el tonto. Cierra el cajón y actúa como si nunca lo hubiera consumido. Llega el dueño y por recompensa de no haberse comido el trozo, se lo da. Muy hábil. Ahora mira esta ardilla. Tan linda. Mira cómo consume esta agua cristalina. Y aparte de eso, esta personita le da de comer nueces. Qué linda es la naturaleza. Hay que valorar estas cosas. Ahora mira esta ardilla también jugando fútbol americano con su dueño. Obviamente, cuando digo dueño, me refiero a un lazo de amistad. Porque por algo este animal tiene confianza y comparte. Ahora mira esta chica con su perrito en carreras. Pero prefiere mejor quedarse con el que está grabándolo. Seguramente debe amarlo más que a la chica. Qué bonito. Gracias por ver el video. Si te gustó, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.